En el hecho de montar la primera tarea también significa la distribución de los petos para el que tenga que participar, es decir, todo. Tiene que estar todo bien preparado, además de la dirección sobre la tarea que se vea en las tres fases. La organizativa, la ajuste y la enseñanza de aprendizaje. Tuve una buena sesión, me pareció que fue la primera gran tarea para nosotros como futuros técnicos en alto rendimiento, de generar una tarea, de planificarla, de pensarla y llevarla a cancha, que es lo más importante y lo más complejo para que justamente se dé lo que buscamos a nivel técnico o táctico cuando queramos programar una sesión de entrenamiento. El cambio de orientación puede ser perfectamente al pie y puede ingresar con conducción. Una gran sesión de aprendizaje y bueno, nos queda este mes para aprovechar y consolidar y más que consolidar, seguir aprendiendo para poder mejorar el planteo de nuestros ejercicios.